Hola a todos y bienvenidos a RandomesPoco Yo soy el Ruso y no estais viendo ningún programa en especial ya que este vídeo es solamente para deciros que tenemos un Twitter Twitter El Twitter de RandomesPoco tal como viene el nombre del canal RandomesPoco 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 Me va a aparecer en la descripción de todas formas Es un Twitter para mi canal cada vez que salga un vídeo podéis verlo se harán enlaces directos a vídeos que todavía no están públicos que todavía no se pueden buscar para no atrofiar para no colapsar el sistema de suscripciones por si un día tengo dos vídeos listos subo los dos pero solamente uno lo hago público el otro lo podéis ver desde el enlace directo en Twitter todas novedades también se hará un pequeño feedback por ahí igual que con los comentarios para que podáis un poco seguirlo con el teléfono y para que podamos estar todos un pelín más en contacto los del canal y la gente que lo vea ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!